Buenas tardes, amadas, hermanas, amigas, familia. Me siento contenta, hermanas, y agradecida con nuestro Padre Dios, que parece repetitivo, y de hecho lo es, que una semana más Dios nos permite volver a estar aquí reunidas. Estuve esta semana en la congregación de Hereford, en una actividad femenina, hermanas, y el tema de esa actividad era hasta aquí nos ayudó a Jehová, y como parte del devocional que tuvieron hubo unas hermanas que ya no están entre nosotros físicamente, que para una actividad a otra, pues Dios las llamó, y siente uno, ¿verdad? Como que se te eriza la piel al darse uno conciencia, hermanas, de que la vida es un don, de que no elegimos usted y yo despertarnos y correr y caminar y hacer nada más como así, sino que Dios nos provee de esa bendición de poder despertar. Dios nos da la bendición de tener un techo, hermanas, donde descansar. A veces ya nos acostumbramos a lo que tenemos como parte de de la rutina, de lo que poseo, y no debiera ser así. Yo pienso que nosotros no deberíamos de acostumbrarnos a tener las cosas. Me decía una hermana ahorita, porque estoy en Estados Unidos, hermana ya se adaptó, y me río porque le digo, hermana, a lo bueno se adaptó bien rápido, a lo malo y a las carencias es a lo que no nos adaptamos, más sin embargo, decía Pablo, ¿verdad? Que tenemos que aprender a estar en abundancia y en escasez, como a él le sucedió. Entonces, yo le agradezco a Dios la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes a través de estos medios para escudriñar la palabra, para podernos saludar, para podernos ver nuestras nuestras sonrisas, y les pido hermanas, que si tiene usted alguna preocupación, suéltela mochila un rato, este, suéltela un rato, concéntrese en el mensaje que Dios tiene para con nosotros a través de nuestra hermana Pau, y si tiene alguna necesidad, háganosla saber, porque recuerden que las oraciones no son como cosa de magia, es un Espíritu Santo que está actuando a través, ¿verdad? De esa oración para mover la mano de nuestro Padre Dios, y principalmente, hermanas, su fe y la mía, y como pasó con aquella historia del paralítico, que solito no podía llegar a donde estaba el Salvador, el sanador Jesús, sus amigos lo llevaron, pues así cuente con nosotros, ¿verdad? Aunque físicamente no nos podamos ver, pero sí nuestras oraciones, unas por otras. Vamos a comenzar esta tarde, hermanas, y nuestra hermana Hortencia Barrón nos estará llevando a nuestro Padre Dios en una oración para poner este programa en sus manos. Adelante, hermano Hortencia, abre su micrófono, por favor. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, hermanas, las invito a que vayamos en oración, ¿verdad? Nuestro Dios, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias en esta hora, Señor, por tantas bendiciones, por todo lo que nos das, Señor. Gracias porque siempre eres un Dios misericordioso, lleno de amor, Señor, para con nosotros. Gracias porque nos das, Señor, todo. No nos falta nada, Señor, siempre estás pendiente de nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las hermanas que están aquí. Padre Santo, que hacen el esfuerzo, Señor, por estar aquí en esta reunión. Gracias por estas hermanas, Señor, que ellas están al pendiente del programa, de cada detalle, Señor. Gracias, Padre, sigue dándoles ese ánimo y esa fuerza, Señor. Salud, Padre, gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Sin ti nada somos, Padre. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos a cada una de las hermanas que participarán, Señor. La hermana, Señor, que dará la clase, Señor. Gracias, Señor, porque hay personas, hermanas, dispuestas, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre nos amas y nos cuidas, Señor, en donde quiera que andamos, Padre. Y gracias porque hoy vimos un nuevo día, Señor. Porque tú nos das esa oportunidad, Señor, porque tienes ese poder de darnos la vida, Señor. Gracias, Señor. Si tenemos carencias, Padre, dolores, enfermedades, Padre, pues gracias porque tú, Señor, nos ayudas en esos momentos. Bendice a las hermanas, Señor, que tienen sus esposos enfermos. Bendícelas, Señor, ayúdalas, dales esa fuerza, Señor, que sólo tú das. Padre, bendice a las personas que están padeciendo en los hospitales y con ellas, con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, en nuestros hogares. Ayúdanos a ser fuertes, Padre, mujeres, con ese valor que tú quieres, Señor. Padre, bendito, nos ponemos en tus manos en esta hora, en esta tarde, para que tú, Padre celestial, nos abras el entendimiento. Y si cometemos faltas y estamos mal delante de ti, Señor, que ese corazón, esa mente, Señor, que se nos abra. Padre santo, para estar delante de ti, limpia, Señor, porque sabemos que pecamos delante de ti, Señor. Padre celestial, sé con cada una de ellas y con sus familias, Padre, tú sabes, Señor, pondrás todo lo necesario, todo lo que se necesita, médico, Señor, si falta dinero en los hogares, Señor, por todo esto que estamos pasando, Señor. Bendice, Padre, tú sabes, Señor, en tus manos estamos, Padre celestial, y sé con las personas, Señor, que están sufriendo en sus hogares, en sus matrimonios jóvenes, Señor, en tus manos los ponemos, Señor, para que les desea fuerza y ese ánimo y que salga adelante, Señor, cada matrimonio, Señor, porque siempre al iniciar un matrimonio, Señor, es difícil, quizás al finalizar, para ayudarnos, Señor, a ser fuertes siempre en cada momento de nuestras vidas, que siempre, Señor, seamos madres, con esa fuerza, con esa energía, con esa corrección, con ese amor que tú quieres, Padre. Perdónanos porque te fallamos, Padre. A veces yo creo que sin querer o sin pensarlo, Señor, o Padre Santo, perdónanos. En tus manos estamos, te lo estamos pidiendo, no porque lo merezcamos, sino porque es un Dios lleno de amor, de misericordia. En el bendito nombre de Cristo Jesús, te lo estamos pidiendo todo. Amén. Amén. Gracias, hermana Hortensia, por llevarnos a nuestro Padre con esas hermosas palabras. Gracias, hermana. Pues ahora nuestra hermana Lidia, Lidia Herrera de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos estará dirigiendo una alavanta. Es el canto número 116 de los seminarios negros de cánticos espirituales. De cualquier manera voy a compartir aquí la pantalla, hermanas, pero si de repente se traba o algo y tiene sus seminarios listos, pues sería mejor. Adelante, hermana Lidia. Hola, hermanas, buenas tardes a todas. Aquí estamos Renata y yo. Vamos a entonar con alegría el número 116, Las Promesas de Jesús. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz. Siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor serán. Gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lit nos sostendrán. Y triunfar podremos sobre el mar. Grandes fieles, las promesas del Señor Jesús. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Que les bendiga. Amén. Gracias hermana Lidia y a tu pequeña por dirigirnos en esta alabanza. Que pues precisamente hablan de promesas que nuestro Padre nos ha dado. Y que yo creo que nos sostienen hermanas. Nos sostienen, ¿verdad? La fe dice es creer en aquello que no podemos ver. Pero nosotros creemos y confiamos en las promesas de nuestro Padre. Ahora nuestra hermana Eva Ferrell, también de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos estará dirigiendo en esta alabanza. Adelante, hermana Eva. Buenas, buenas tardes a todas, hermanas. Dios las bendiga. Un placer estar otra vez aquí, verlas. Y bueno, vamos a cantar este hermoso canto. Dice. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, 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 ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busque el corazón, los tesoros celestiales de la paz y el perdón. Jesucristo, 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 siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero mi precioso Salvador en la vida y en la muerte. protección me dé tu amor, Jesucristo, 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 ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Dios los bendiga, hermanas. Amén. Gracias, hermana Eva. Y pues que ese sea un canto de nosotras, de que siempre, siempre querramos confiar en nuestro padre, hermanas. Especialmente en esos momentos cuando hay tribulación, cuando no está en nosotros resolverlos. ¿Verdad? Que es cuando más nos sentimos solitas y con un hueco en el estómago así de, ay, no puedo respirar. Aferrarnos fuertemente a sus palabras. Pues bueno, hermanas, ha llegado la hora de hacer la presentación de nuestra hermana expositora. Sé que es una hermana muy amada por muchas de nosotras. Ella es nuestra hermana Paulina Silva, de la ciudad de Oaxaca. Ella nació el 10 de agosto en la ciudad de Culiapam, Guerrero. Ella estudió educación especial. Ella es licenciada en educación especial. Actualmente es directora de una unidad que se llama USAER, Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular. Ella nos comentaba o me comentaba cómo llegó a la iglesia y decía que una ocasión, pues dice mi familia, Iván, dice. Y un domingo mi hermano llegó con muchos dulces. Y entonces me dijo que había una escuelita para niños donde les regalaban. Y ella dijo, pues yo voy al siguiente domingo. Y miren qué bendición que desde entonces ella ha visitado la iglesia de Cristo y ya son 24 años que es parte de la iglesia de Cristo. Nuestra hermana Paulina actualmente pues está trabajando ahí en la congregación, una nueva congregación que está en, ¿qué se llama? ¿Colonia Calzada? En la ciudad de Oaxaca. No, anteriormente estábamos en la calzada. Era la, ajá, sí, es la calle principal, por eso le decimos así, congregación de la calzada. Pero ahora es en Cuilapan de Guerrero. Ah, ok. Aclaración. Entonces inició ahí en la congregación de la calzada y actualmente está en Cuilapan de Guerrero, que me dice que es donde tienen poquito que iniciaron y ella pues está trabajando activa en el ministerio de visitación. Dice que está muy contenta pues porque ya se están congregando también de forma personal, ¿verdad? O ¿cómo se dice? En presencia, presencial. Nuestra hermana le dice, me comentaba que a ella le motiva a continuar en este camino, hermanas, cuando ve lo grande y misericordioso que es Dios. Y ella de una forma muy especial lo ha vivido, lo ha experimentado y pues para nosotros, ahora sí como de rebote nos ha llegado también esa alegría, hermanas, de ver cómo Dios ha obrado a favor de nuestra hermana Paulina y de muchos otros hermanos. Y eso a ella le motiva a ver, ¿verdad? Que cuán grande y cuán misericordioso es nuestro padre. Tiene un himno favorito, le gusta mucho el canto de Dios cuidará, cuidará de ti, él cuidará de mí. Le encanta la letra, dice, me ayuda a recordar esa confianza en Dios. Tu verso favorito está en Cantarés 8.6 que dice, Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor. Y acuérdense que todo, de alguna manera ella lo relaciona con ese gran amor que tiene nuestro padre para con nosotros. Ella dice que siente ese pasaje como un resumen de principio y fin de la vida. Nuestra hermana Paulina le gusta mucho ir al cine, no sé si ya estará abierto el cine allá en Oaxaca, ojalá que sí, si vas, pues protégete bien, porque este virus, como quieras, sigue latente por ahí. Algún consejo que ella quisiera dejarnos, y ella me decía, hermanas, que agradezcamos las oportunidades que nuestro Dios nos da. Dice, él es perfecto, y si él nos eligió, es porque él sabe que tenemos un valor, un valor muy grande. Así es que, como consejo nos dice, hermanas, no descuidemos nuestro primer amor, que se refiere al amor de nuestro Padre Dios. Y pues bueno, nuestra hermana Paulina tiene un tema general que nos ha venido compartiendo, y nos estará compartiendo los lunes de este mes de septiembre, mujeres que inspiran a actuar con sabiduría. La semana pasada vimos el tema de Esther, hoy el tema será Sara. Adelante, hermana Paulina. Ya esté bendida. Buenas tardes, amadas hermanas, pues un gusto estar aquí. Reciban saludos desde la Iglesia de Cristo de Cuilapan, aquí en Oaxaca, en México. Y pues un placer, hermanas, estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla, y parece que por ahí ya va listo. Muy bien. Denme dos segunditos en lo que hago aquí, unos ajustes. Pues bien, hermanas, pues la clase pasada, ¿verdad? Pues iniciamos esta serie de mujeres que inspiran a actuar con sabiduría. Y pues para hacer un recordatorio, hermanas, pues veíamos, ¿verdad? Que en Job 28.28, la palabra de Dios nos dice, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia, ¿verdad? Entonces recordemos este versículo, hermanas, que se quede aquí en nuestros corazones también. Eres parte de la clase pasada, pero pues todo está relacionado, ¿verdad? Y platicamos sobre Esther, ¿verdad? Una mujer que nos inspira a actuar con sabiduría. Y les comentaba que íbamos a hacer un decálogo con algunos proverbios. Y entonces, la semana pasada, miramos algunos proverbios, en donde pues resaltábamos esta parte de teme al Señor, ¿verdad? Como dice Proverbios 1.7, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Y es que decíamos, pues que todo lo malo que hacemos, precisamente es por no tener ese temor a Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanas, tenemos que recordar esto, porque a veces podemos tener mucho conocimiento y eso no tiene nada que ver con lo que es la sabiduría, ¿verdad? Eso ya también lo veníamos comentando la semana pasada, ¿verdad? Y pues rescatamos de que aunque Esther hubiera sido una reina y hubiera tenido ya ciertas comodidades, ¿verdad? Ella siguió temiendo a Dios. También, hermanas, pues veíamos que el que actúa con sabiduría sabe escuchar. Y veíamos Proverbios 1.5 que dice, Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, ¿verdad? Hermanas, realmente un sabio es aquel que ama y sabe escuchar. ¿Por qué? Porque sabe que el seguir creciendo en conocimiento, el seguir conociendo más de Dios, jamás le va a parecer aburrido, ¿verdad? Entonces, por eso les decía también ahorita, yo sé que hay hermanas aquí que tienen bastantes pendientes y demás, pero de verdad que para mí son un ejemplo que siguen creciendo, siguen aprendiendo y están siguiendo escuchar todas las clases, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de hacer. También, hermanas, pues veíamos, ¿verdad? En Proverbios 3.35, Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Que también alguien que actúa con sabiduría es honrada por tener un testimonio íntegro. Y sin duda, pues Dios es lo que pide de nosotros, ¿verdad? Que podamos tener un testimonio íntegro. Y bien, hermanas, pues vamos a continuar con esta serie, Mujeres que inspiran a actuar con sabiduría. Y bueno, pues quiero que empecemos a leer por ahí Proverbios 1.1.1. Y dice así, si alguien, hermanas, gusta, está aquí en la pantalla, si alguien quiere leerlo. Yo leo, hermanita. Muy bien, gracias, hermanita. Proverbios 1.1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y excelente. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Gracias, hermana. Muy bien, pues veíamos, ¿verdad? Que a veces, como mujeres, hermanas, a veces podemos pasar mucho tiempo como que tratando de adquirir un cúmulo de conocimiento en algunas preparaciones que hemos tenido, a lo mejor en algunas carreras. Pero, pues que a veces, ¿cuánto tiempo realmente le dedicamos a poder tener ese conocimiento que Dios quiere? Esa sabiduría que Él quiere, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanas, que nosotros tenemos esa divina oportunidad, porque nosotras somos especiales para Dios, ¿verdad? Y Él nos ha entregado a nosotros, a través de su palabra, todo lo que Él quiere que seamos. Entonces, pues obviamente para eso nosotros tenemos que prepararnos, y por eso es que es la importancia de poder estudiar de su palabra, ¿verdad? Porque en su infinito amor, Él nos permite a nosotros saber de ella y poder comprenderla. Y aquí vimos algunos conceptos, hermanas, y a veces podemos llamar a alguien inteligente, aquella persona que habla, pues, ocho idiomas, ¿verdad? Y que tiene doctorado, y que ha ganado tal vez un premio Nobel en Medicina, y que sabe de genética, tal vez de ciencias políticas, o que a lo mejor, pues, se le da mucho de esto de los programas, de la tecnología, ¿verdad? Y, hermanas, pues, cuando a veces venimos aquí a la Biblia, pues, vemos claramente cómo nos dice, ¿verdad? Que la inteligencia se refiere a quien se aparta del mal. Entonces, pues, hermanas, realmente aquí tenemos que ponernos a meditar. ¿Cuántas veces usted realmente se ha apartado del mal? Porque no se trata de que uno diga, ah, bueno, sí, yo estoy tratando de, como de no hacer cosas malas, pero quizá lo vemos como un mérito, como que nos sentimos como que estoy intentando mucho, pero no se trata de, solo de hacerlo como en intentar, ¿verdad? Sino realmente buscar la manera de poder apartarnos del mal en general. También vemos, pues, el conocimiento. Para el conocimiento, de acuerdo a los seres humanos, ¿verdad? Pues, es alguien que almacena mucha información. Hay hermanas, perdón, hermanas, o, pues, sí, que tienen mucha retentiva, ¿verdad? Y pueden volverse expertos de un tema y tú puedes, no sé, platicar con ellos y saben y abarcan de política, de ciencias, de fútbol, de lo que sea, ¿verdad? Y se vuelven expertos en cierta materia. Pero, como ya vimos, hermanas, también, Proverbios 2.6 menciona, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, pues, son cosas, pues, muy diferentes, ¿verdad? También pudimos ver por ahí la palabra discernimiento. Hermanas, esta es la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder saber eso que se está enseñando, eso que se está enseñando, si es correcto. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanas, que a veces pueden estar en alguna clase y a lo mejor algo que ustedes escuchan, como que hay algo por ahí dentro de ustedes que se les prende un foquito. Y, bueno, lo que comúnmente hacemos, pues, es escudriñar las escrituras, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos escuchar algo que tal vez no sea de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ahí es nuestra labor el poder tener ese discernimiento, el poder llevar a cabo las prácticas de poder estudiar, de poder escudriñar la palabra, ¿verdad? Y esta capacidad, hermanas, pues, la tiene tal vez más desarrollada aquella que se encuentra de cierta manera en espiritualidad cuando vives más cerca de Dios, porque realmente conociendo más de Él vas a poder desarrollarlo más. Y, hermanas, aquí nosotros tenemos una gran bendición que todas las que hemos aceptado a Cristo tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien nos guía, que es quien nos da precisamente esta capacidad de discernimiento. Y, hermanas, también por ahí vemos la palabra prudencia, ¿sí? La palabra prudencia está aquí para examinar la forma de cómo y cuándo debemos actuar. Esto es bien importante porque a veces, hermanas, yo no sé ustedes, pero yo muchas veces he sido bien imprudente y de verdad que luego me he dado cada arrepentida que digo, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo otro? Y luego uno mismo es quien se siente mal. Y realmente por eso necesitamos esta guía siempre, esta sabiduría de Dios, para después no estar también con estas cosas de sentirnos, pues, apenadas por no haber sido prudentes, hermanas. Y en Mateo 10, 16, ahí viene un versículo donde dice la palabra astuto, ¿verdad? Y esto lo relaciona con la palabra prudencia. Si alguien pudiera leer, si tiene en la mano este versículo, Mateo 10, 16. Por favor. No lo puse aquí en la... Aquí lo tengo, amor. Gracias. A Mateo 10, 16, ¿verdad? Así es. He aquí, yo os envío como, perdón. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gracias, hermana. Aquí, por ejemplo, Cristo usa la palabra serpiente y nos pide que seamos serpientes como este reptil, ya que una de las características de él es que cuando ve a un ratón, calcula, mide y sabe cuánto debe de brincar para poder atraparlo. Y dice que, pues, muchos, como que estaba pensando, como que lo había buscado, y muchos animales, pues, fallan, pero la serpiente no. Por eso siempre es necesario que calculemos, que midamos, que seamos astutos. Por ejemplo, cuando uno dice, me voy a casar, pues, por eso te dicen, conócelo, ¿no? Pues, de cierta manera tienes que ver algunas cosas para que después no estés como que arrepintiéndote, ¿verdad? Cuando vas a adquirir algo o vas a comprar un carro, que también, que primero calcules si tus gastos, de lo que vas a empezar a pagar, te va a permitir tener, pues, de cierta manera, cubrir todas las necesidades y los gastos que llevas, ¿verdad? Cuando vas a hacer algún negocio, igual está el famoso FODA, ¿verdad? Que es una especie de sondeo que tienes que hacer. Y nunca debes de tomar decisiones antes de haber hecho como un análisis, ¿verdad? De haber hecho una reflexión, de pensarlo. Entonces, hermanas, sabiduría precisamente es la capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Sabemos aquí que en la Biblia podemos ver, podemos conocer y a lo mejor hasta aprendernos de memoria muchos versículos, ¿no? La semana pasada veíamos maridos, amad a vuestras mujeres, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿verdad? Y lo sabemos y tenemos el conocimiento, pero realmente si no obedecemos y si no hacemos lo que Dios quiere, pues, de nada va a servir, ¿verdad? Porque vamos a tener mucho conocimiento. Quizás alguien puede decir, no, pues, yo voy a estudiar teología y vamos a tener, pues, muchos diplomados y vamos a tener mucho conocimiento, pero eso no va a significar que tengamos sabiduría, ¿sí? Entonces, la sabiduría, hermanas, es una acción, poner en práctica lo que sabemos, lo que Dios pide, porque Él anhela, Él desea que tú le obedezcas, ¿verdad? Y qué pasa cuando no le obedecemos, pues, tenemos un desajuste entre el conocimiento y la práctica, porque sabemos lo que tenemos que hacer, hermanas, o que, pues, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero a veces, pues, hacemos otra cosa y realmente ni siquiera nos sentimos bien, porque siempre está por ahí, ¿no? Como la conciencia, que yo más bien pienso que es el espíritu, ¿verdad? Que está ahí diciéndonos, ey, no estás haciendo las cosas como deben de ser. Y entonces, hermanas, pues, empezamos a tener estos desórdenes también que, que, pues, están en nuestra, en nuestra mente y, pues, no nos van a llevar a hacer cosas buenas, ¿verdad? Pero cuando practicamos lo que hemos leído, lo que estamos aprendiendo, vamos a ir incrementando la sabiduría del Señor. Y, hermanas, todos los días nosotros tomamos decisiones. Y en estas decisiones siempre te puedes preguntar, ¿qué hago, no? Pues, resulta que me enteré que mi hija tiene un novio, no sé qué hacer, ¿verdad? Porque a veces, pues, no sabes cómo puedes tomarlo, si será la edad correcta, si no, si a lo mejor ya te agrada el novio o no, en fin, ¿verdad? Mi hijo, acabo de descubrir que está mirando pornografía, ¿cómo puedo tocar el tema? ¿Cómo puedo abordarlo? ¿Será que lo regaño bruscamente? ¿Será que hablo con él? ¿Será que busco a alguien? Mi esposo me engaña. Puede que no te engañe con alguien, ¿verdad? Con otra mujer. A lo mejor te engaña porque te dijo algo que tú desconocías, ¿verdad? O alguna situación que pueda pasar. Entonces, pues, también, todas esas cosas, ¿cómo vas a poder enfrentarlas? ¿Cómo vas a poder abordar esos temas? Se necesita de una dirección, de una guía, precisamente de poder tener esa sabiduría para poder, pues, hablar, ¿verdad? Tal vez tener algún diálogo sobre todas las situaciones que pueden pasar. Yo sé que aquí hay muchas mujeres que, pues, ya son, de cierta manera, pues, amas de casa, ¿verdad? O que están frente a sus hogares. Y siempre les toca esta parte de poder mirar qué compro, esto o aquello. Yo conozco hermanas que a veces ven algo que dicen, está en oferta tal cosa, las llantas de un tráiler. Y aunque no tengan tráiler, solo porque dice oferta, la quieren ir a comprar. Yo sé que de esta sala no le pasa eso a nadie, pero yo he visto aquí con unas amigas que suelen hacer eso. Entonces, a veces tenemos que tener esa dirección hasta para esas cosas, ¿verdad? Porque, pues, a lo mejor ustedes pueden ser las encargadas de la administración en el hogar y, pues, resulta que, pues, no sabes cómo tomar esas decisiones, ¿verdad? De qué son cosas prioritarias a veces en el hogar. Más ahorita con la pandemia se ha dado mucho la situación de que si se han dado cuenta en los grupos de las redes sociales, las ventas están, que todo mundo vende cosas y como estamos en la casa, como que tenemos la necesidad de, pues, como no podemos salir, por lo menos estamos ahí mirando y viendo y a veces decimos, bueno, como que quiero comprar algo. Pero realmente, hermanas, hasta para eso se necesita poder tener esta sabiduría, ¿verdad? O mi hijo reprobó, imagínense, ¿verdad? Como que, aunque estemos en casa, aunque a lo mejor este, la maestra sea ahora la mamá, pasa que, que veía un meme que decía, ay, mi hijo, no, ¿cómo? Mi hijo trajo que le pusieron cero, pero fui yo la que hizo la tarea, algo así, ¿no? Entonces, pues, puede pasar. Y siempre, hermanas, hay que dejarnos guiar por Dios, porque Él siempre está con nosotras, pero sin duda hay que invitarlo, hay que incluirlo, que en cada una de nuestras decisiones a pensar, estemos pensando cómo le agrado, cómo le sirvo, ¿verdad? O sea, ¿qué haría mi señor, de cierta manera, en estas decisiones? Por eso es valiosa la sabiduría, mejor que el oro y la plata, ¿verdad? Porque, ¿de qué serviría tener tanto oro, tener tanta plata? Si no se tiene la sabiduría, nos la vamos a acabar, pero si tenemos la sabiduría, vamos a saber cómo multiplicarlo, ¿verdad? Y vamos a mirar esta tarde la historia de una mujer que también tuvo dificultades, que tuvo temores, que tuvo tal vez errores, como los míos. No sé si tú los has tenido, pero sin duda, yo bastantes. Y, hermanas, pues, hablar de Sara, yo sé que muchos de ustedes la conocen, han escuchado de ella, ¿verdad? Y hemos visto muchas, muchas clases. Y vamos a rescatar algunos puntos, ¿verdad? Pues, bueno, su historia de ella comienza en Génesis, por ahí del 16. Del 1 al 6 es la parte que vamos a leer aquí. Dice, Saraí, mujer de Abram, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces, Saraí, Abram, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abram al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado a Abram en la tierra de Canán, y la dio por mujer a Abram, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Saraí dijo a Abram, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió a Abram a Saraí, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Bueno, hermanas, pues vemos aquí, verdad, que Saraí era estéril, que no podía darle hijos, y que estaba impacientándose de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Entonces le dice a Abram que se acueste con su sierva. Y ella, de cierta manera, pues quiso pensar, ¿verdad? Como si fuera Dios. Porque tal vez en ese momento de su angustia pensó, bueno, pues tal vez la promesa que me ha hecho Dios tiene que ser por parte de Agar. Y entonces ella, pues, se le hizo fácil en ese momento querer como ayudar a Dios, ¿verdad? Y quiso hacer su voluntad pensando que era para el bien. Y ella fue una gran influencia para su esposo. Quisiera preguntarles aquí, hermanas, ¿cuántas de ustedes tienen esa influencia para su esposo? Y ¿cuántas de ustedes, hermanas, realmente esa influencia es para un bien o es como para algo que no está tan bien? Como solamente para los intereses personales. Yo aquí mencionaba que, pues bueno, siendo la princesa de la casa, yo a veces tenía cierta influencia por ser la pequeña, ¿verdad? Y cuando mi hermano me quería hacer algo, ah, bastaba que yo gritara con mi papá para que mi papá dijera, hey, ¿qué pasa, verdad? Y así pasa, hermanas, nosotras como mujeres a veces podemos tener una gran influencia. Pero que esa influencia, hermanas, la usemos para el bien. Nunca para el bien personal, sino para un bien común, ¿verdad? Para algo que le agrade a Dios. Y dice que a Sarai, Dios le cambió el nombre a Sara, que significa princesa de Dios. Actualmente, pues si alguien se cambia el nombre, ¿verdad? Es porque a veces no le agrada como te fue de tu papá o porque no les agradó el nombre, ¿verdad? Pero Dios lo hizo para darles el sello del inicio de su promesa. Y, hermanas, vemos cómo Sara sin duda tenía una personalidad muy parecida a la de la mujer de hoy, ¿verdad? Se equivocó tal vez muchas veces. Tuvo actitudes a lo mejor no cristianas, ¿verdad? Sara mintió, fue rebelde, llegó a ser injusta probablemente con su esclava Agar, que tal vez era menos favorecida que ella, ¿verdad? Y, hermanas, sin duda Sara tal vez era un modelo imperfecto, pero por la gracia y el amor de Dios, se convierte en una referencia de perfección. Porque es un personaje que nos deja grandes reflexiones y nos hace mirar nuestras debilidades y nuestras impaciencias. Y su vida nos invita a ver cómo la perseverancia y la confianza en Dios siempre va a tener buenos resultados y hablar de esperanza, ¿verdad? Y, bueno, como ya sabemos, Sara tenía 90 años, ¿verdad? Cuando le sorprendió la promesa de Dios que le hizo a su esposo Abraham, ¿verdad? De que su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena, ¿verdad? Y a lo mejor, hermanas, esto lo podemos pensar que puede ser algo increíble para nuestros días. A cierta edad la mujer ya está pensando que a lo mejor eso ya no puede llegar a ser, ¿verdad? El ser madre. Pero solo Dios tiene su divina voluntad. Está como hace unos meses, ¿verdad? Que los doctores, pues, de acuerdo a su diagnóstico, ellos podían decir, no, Paulina, pues, es que te queda tanto tiempo de vida. Y ya ellos lo aseguraban, ¿verdad? Recuerdo cómo le decía a mi hermana, y bueno, doctor, dígame qué requerimientos o qué cuidados va a tener ella, ¿no? Y le decía al doctor, déjenla ya, que disfrute, pues, ¿no? Pero puede pasar, eso a mí decía una parte como que, ¿y por qué tan fácil, no? O sea, puede ser, pero, hermanas, solo Dios sabe lo que tiene para ti, ¿verdad? Y probablemente Sara en ocasiones, pues, tal vez podía desesperarse porque tuvieron que pasar tantos años. Y nosotros a veces queremos o estamos pidiendo algo y como que a la semana ya estamos como que ansiosas, ¿verdad? Y creemos que no va a pasar, pero ellos tal vez ya eran bastante mayores. Imagínense, ¿no? Ella, pues, había sido, pues, estéril y lo único que esperaba era como un milagro. Y yo no sé si tal vez tú puedes pensar cuál puede ser el milagro más extraordinario que te pueda pasar. Sin duda, uno de los milagros más extraordinarios creo que a mí ya me pasó. Bueno, entonces, hermanas, la alegría de las promesas que Dios nos hace yo creo que son ilimitadas. Y para ellos, hermanas, pues, veo que llegó, ¿verdad? Y podemos mirar ahorita. También, hermanas, pues, podemos ver cómo de cierta manera a lo mejor el error que cometió también lo seguimos viendo hasta nuestros días, ¿verdad? Cómo los pueblos, pues, están ahí peleados y que a veces las situaciones que hacemos llegan a tener consecuencias. Entonces, también tenemos que meditar en ellas para que siempre en todo nuestro actuar sea con sabiduría. También, hermanas, podemos ver que Sara, pues, quizás fue una mujer rechazada por la sociedad en aquel tiempo, ¿verdad? Pues, la incertidumbre y el dolor que debió ser para ella que pasara el tiempo y ella no podía embarazarse, ¿verdad? Y tuvo que hacer esta situación de darle a su esclava a dar, ¿verdad? Y a lo mejor, qué triste para ella el estar viendo, pues, que tu esposo... Yo creo que aquí, hermanas, a nadie le va a gustar como ver a su esposo, pues, con alguien, ¿verdad? O darle a su esposo. Y, sin embargo, ella, pues, también tuvo que tener este sufrimiento. Cuando ya la esclava, ¿verdad?, estaba encinta y empezó a humillar a Sara, imagínense también, ¿no?, esa parte de lo que ella sufrió, porque su mayor deseo tal vez quería ella ser madre. Y después al ver que la esclava ya estaba embarazada y después todavía que se estaba burlando de ella, yo creo, hermanas, que esas son situaciones, pues, que a nadie, a nadie de nosotras nos gustaría. Por eso decíamos que probablemente ella también, pues, cometió algunos errores, ¿verdad? Porque después, pues, ella, tal vez podríamos decir que actuó con injusticia para con Agar. Y, hermanas, como les decía, vemos el poder y la misericordia de Dios, porque a pesar de todo eso que ella hizo, fue bendecida, no solo con un hijo, sino con una larga descendencia. Y su familia se convirtió en naciones de reyes y de pueblos numerosos, ¿verdad? Como lo dicen las escrituras allá en Génesis 17, 16. Por eso no importa tu pasado, no importa tal vez las cosas que hayas hecho atrás, ¿sí? Porque sin duda Dios obra y quiere hacer una historia de amor contigo. Eso es lo importante que tienes que recordar. Pero para eso tienes que permitirte actuar, inspirarte en estas mujeres y actuar con sabiduría. Podemos decir que esta bendición vino tal vez después de una larga espera y por eso hay que aprender a ser pacientes. Es cierto que es difícil tal vez a veces mostrar esa paciencia, ¿verdad? Y confiar. Pero esta historia de Sara nos dice que cómo, aunque ella ya era tal vez anciana, aunque a lo mejor su matriz ya no tenía el mismo vigor que antes, pero también, hermanas, vemos cómo ella quizás todas las noches hacía algo para poder inspirar a su esposo, ¿verdad? Y para poder mantener esta promesa viva, porque sin duda su fe era muy grande. Como cristianas, hermanas, nosotros también debemos de aprender a esperar y confiar en el poder y en la gracia de Dios y que todo siempre será su voluntad, que a veces uno tiene sus propios planes, pero Dios tiene mejores, mejores planes que los que nosotros podemos creer que tenemos, ¿verdad? Y, hermanas, Sara demuestra que lo importante de la espera no solo es como esperar, sino mantener nuestra fe, perseverar y confiar hasta el final del trayecto. Y vamos a ver acá para nuestro decálogo, hermanas, como Sara dice que soporta las pruebas con paciencia. No olvidemos por allá, Santiago 1.12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ella, hermanas, pues todo el tiempo tuvo que esperar que ser paciente, ¿verdad? Como decíamos, a veces uno cuando está ahí que está pidiendo algo, a veces pareciera que pasan unos cuantos días y a lo mejor ya podemos estarnos desesperando. Y ella, hermanas, pasó tantos años para que llegara el cumplimiento de la promesa. Así es que si tú tienes algo por valorar, empieza de una vez, porque a lo mejor no te van a dar la respuesta luego. Pero sin duda, Dios no se olvida de ti nunca. También por ahí, hermanas, para nuestro decálogo, dice en Proverbios 9.8, No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. ¿Por qué, hermanas? Porque una persona que actúa con sabiduría, atesora y acepta la corrección. ¿Por qué? Porque el sabio, hermanas, ve la corrección como una oportunidad de crecimiento y de mejorar. Así como veíamos que de igual forma una persona sabia escucha los consejos, también una persona va a mirar siempre la oportunidad de seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, el sabio ama a quien le corrige, sabiendo que esta corrección es una muestra de amor también. Y por ende, también cuando amas a alguien, tú también a lo mejor vas a reprenderlo, ¿sí? Como ustedes, las que son mamás, a veces quisieran no tocar a sus hijos, a veces quisieran no decirles nada, pero los aman. Y sin duda tienen también que reprenderles, ¿verdad? También, hermanas, dice que una persona que actúa con sabiduría es humilde y siempre continúa aprendiendo. Allá en Proverbios 9.9, 12.15 y 18.15 dice, Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseñale al justo y aumentará su saber. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento, ¿sí? Una persona que es sabia, hermanas, pues no anda por ahí, ¿verdad? Está captándose de lo que hago, de que yo hago esto, yo hago lo otro, hermanas. Porque eso, ¿qué? Todo lo que hacemos, lo hacemos porque Dios es bueno todo el tiempo y porque Él no los permite, ¿verdad? Entonces, pues ella, hermanas, continuó aumentando su fe por Dios. Porque sin duda ella desarrolló una fe con Dios personal que no tenía nada que ver porque su esposo fuera Abraham, ¿verdad? Entonces, de igual manera, también nosotras siempre debemos de seguir creciendo del lado de la mano poderosa de Dios, siempre con esa humildad y continuando para aprender de su palabra. También, hermanas, vemos que una persona que actúa con sabiduría es un hijo ejemplar, dice allá en Proverbios 10, 1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Imagínense, hermanas, pues nosotras tenemos que obedecer a Dios porque Él es un padre amoroso que siempre está ahí listo para darnos todas las bendiciones que tenemos desde que abrimos los ojos, desde que estamos con vida, desde todo el transcurso del día, ¿verdad? Cómo no obedecerle, cómo no querer saber más de Él y cómo no querer y anhelar una vida eterna a su lado. Así es que, hermanas, pues hemos llegado hasta aquí y vamos a seguir la siguiente clase con otra de las mujeres que también nos inspiran a actuar con sabiduría. Y espero que algo de lo que esta tarde hayas escuchado pueda quedarse en tu corazón y puedas llevarlo a tu vida diaria porque todos los días tomamos decisiones, como ya lo dijimos. Y esperemos que Dios nos vaya guiando siempre para poder continuar a su lado. Gracias, hermanas. Bendiciones a todas. Gracias, hermana Pau, por traernos este hermoso mensaje. Hermana Elisa Dom, ¿está por ahí conectada? Hermana Elisa Dom. Sí, hermanita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiere dirigirnos en una alabanza, hermana? Amén. Bueno, el hermano Elisa hace unos meses atrás, unos meses ya, Eva, será unos dos mesesitos, nos mandó, me había mandado un mensajito que quería entonar una alabanza, pero no habíamos coincidido y ahorita la vi. Entonces, hermana, no tengo, de los himnarios tengo, del himnario de cánticos espirituales, tengo alabanzas, pero si usted tiene alguna que se sepa de memoria, adelante. También sé que está su micrófono apagado, hermana Elisa. Ay, perdón, estaba hablando acá. Ah, sí, le decía que no sé si me sepa de los que usted tiene, pero aquí tengo un himnario. Adelante, hermana, uno de los que usted sepa. Sí, amén. Volvió a apagar su micrófono, hermana. Sí, hermanita, mientras escojo el himno. Ah, ok. Bueno, mientras la hermana escoge una alabanza, déjenme entonar una estrofa del canto donde él me guía, que habla precisamente de esas promesas, ¿verdad?, que el Señor tiene para con nosotros. Dice así. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él, sin pecado, fue puro en verdad. Este gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde él me guíe, fiel, le seguiré. Donde él me guíe, en sus bellas andares. Y pues que así sea nuestra vida, hermana. Donde él nos guíe, por allá andemos. Amén, hermana. Cantar una alabanza, espero que todas se la sepan. Yo creo que sí, es el número setenta y cinco del himnario negro, que se llama Cantaré las maravillas. Cantaré la maravilla Que Jesús murió por mí Como allá en el Calvario Dio su sangre carmesí Cantaré la bella historia De Jesús, mi Salvador Y con santos en la gloria A Jesús daré el honor Cristo vino a rescatarme Y con santos en la gloria Y con santos en la gloria A Jesús daré el honor Mis heridas y dolores El Señor Jesús sanó Del pecado y los temores Su poder me libertó Cantaré la bella historia De Jesús, mi Salvador Y con santos en la gloria A Jesús daré el honor En el río de la muerte El Señor me guardará En su amor tan fiel y fuerte Que jamás me dejará Cantaré la bella historia Cantaré la bella historia De Jesús, mi Salvador Y con santos en la gloria A Jesús daré el honor Amén Amén Gracias hermana Hermana Elisa Ahora sí que como dicen La agarré desprevenida Hermana Ni chanza Ni le avisé Le mandé un mensajito Inbox Pero creo que no lo vio Gracias por aceptar Y pues bueno Hermanas Vamos a tener la oración final Nuestra hermana Conchita Ferrell Nos estará llevando A nuestro padre En esta oración Hermanas Yo sé que nuestra hermana Conchita No se va a aprender Todas las necesidades Pero Dios las conoce Y nuestra hermana Bueno El hermano Milton Esposo de nuestra hermana Jackie Onmedo El próximo viernes Están esperando Que él se mantenga estable Para poder tener un estudio Que necesita Referente a su corazón Ella ha pedido Las oraciones Y pues seguir orando Por ellos Por este matrimonio Que tienen una prueba Pero confiamos Que no están solitos Que nuestro Dios Está con ellos Y por eso le preguntaba Al iniciar la actividad Cómo estaba su esposa Y dice aquí tranquilito Pues seguir orando Hermanos Por ellos De igual manera Pido las oraciones Por nuestra hermana Santos Molina Que está luchando Contra el COVID El día de ayer Estaba hospitalizada También por nuestra hermana Jorlen Y ella había pedido Las oraciones Hace unas semanas atrás Porque iba a ser sometida A cirugía Nuestra hermana Fue operada Y bueno Gracias a Dios Estaba recuperándose Allí en su casa Pero recuerden Que la semana pasada Hubo el temblor Allí en Acapulco Ella vivía allá Se había lastimado Al tratar de agarrar Sus niños Porque dice que estaba Muy fea la sensación Y me pedía la oración Por sus tíos Y por su abuelita Que estaban luchando Contra el COVID Y de hecho Una tía acababa de morir Y pues ayer en la mañana Me mandó un mensajito Que su abuelita Había muerto Durante la madrugada Me siento muy triste Porque quiero bajar A verlos A abrazarlos Y una No puedo bajar Por la herida Y tampoco puedo acercarme Entonces ella pide mucho Las oraciones hermanas De igual manera Nuestra hermana Delcy Ella está En el hospital Allí en Monterrey En la clínica 34 Las hermanas Que vivan por allá Por Monterrey Que están cerquitas De esa clínica Las especialidades De corazón Ella le sacaron Me parece que Un litro de agua De su corazón Ella tiene problemas Ya de tiempo Atrás de sus riñones Es una joven Muy activa Y con un sentido Del humor Bien tremendo Muy bonito Y pues su papá Está ahí Está ahí con ella Hoy llegó su mamá Y pues nada más Pedir a Dios Hermanas Que él siga teniendo Misericordia Y favor Con la salud De nuestra hermana Delcy Y con sus papás Y hermanas Pues seguir pidiendo Las oraciones Por los matrimonios Que están pasando crisis Por los matrimonios Que están teniendo Dificultades ¿Verdad? Que Dios Les ayude A ver con los ojos Del alma Con los ojos De nuestro Dios Porque si el orgullo Mata La necedad Mata La tercadez Mata El pecado Mata Entonces orar Por estos matrimonios Y también por todas Aquellas personas Que han perdido Un ser amado Que Dios Les siga dando El consuelo Y la fortaleza Y aquellos que están En ese proceso Que ya les anunciaron Que Dios Les dé también A ellos Consuelo Y a estas personas Que puedan ir en paz Hermanas Pues bueno No quito más el tiempo Nuestra hermana Conchita Hermana Conchita No se preocupe No tiene que decir Todo lo que yo dije Dios ya lo escuchó Pero sí De su corazón De su corazón Llévenos a la oración Padre bendito Que moras en los cielos Estamos ante tu presencia Para darte las gracias Por lo bueno Que eres con nosotros Te ruego Padre bendito Por la hermana Que nos dio la clase Que le sigas dando Sabiduría Para que nos siga Enseñando Padre bendito Te lo ruego Te ruego Por nosotros Que estábamos Escuchando Que Que todo lo que Ella habló Se nos haya Quedado grabados En nuestros corazones Te pido Por los matrimonios Padre bendito Que están Pues que no están bien Que tú los ayudes Para que Que sus vidas Se compongan Y Y te ruego También Por los enfermos Tú sabes Yo no me recuerdo De los nombres Pero Todos los nombres Que Que mentó La hermana Tú sí lo sabes Padre bendito Te ruego Por todos Esos enfermos Que los sanes Padre bendito Te ruego También Por los que ya Se fueron Padre bendito Que le des Rejuvenación A sus familiares Que los ayudes Que los ayudes A superar Padre bendito Para que no Sufran Padre bendito Te pido Sabiduría Por todos Nosotros Yo tengo Por todo Ustedes Ya han tenido El gusto De conocerla Quizá Otras Es el tema General No vivas Para agradar Al mundo Y el tema De mañana Será la frugalidad Que estaba La hermana Risa Y risa Porque le digo Hermana Es la tercera vez Que oigo ese tema Esa palabra Y dice ¿Cómo? Elige a mis 44 años La primera vez Lo escuché Cuando usted Cuando me lo dictó Y la segunda vez Cuando me puse A averiguar ¿Qué quiere decir? Y la tercera Ahorita que le estoy Hablando Para decirle Me quedé en shock Con su palabra Y se ríe la hermana Pues el tema Del día de mañana Habla sobre La mesura La moderación La tempranza Pero Se refiere A las cuestiones Económicas Por eso El dibujito Que puse ahí Así de que A ver ¿Qué tanto estás ahorrando? ¿Qué tanto estás gastando? ¿Qué tanto? Un tema Muy interesante Estoy segura Que ella sabrá Desarrollarlo Primero Dios Pues el día de mañana A las 7 de la noche La próxima semana Hermanas Nuestra hermana Paulina Nos estará trayendo Nuevamente El mensaje Lunes Lunes 20 A las 7 De la tarde Con el tema De Mujeres Que inspiran A actuar Con sabiduría Ya vimos A Esther Hoy vimos A Sara Y con el favor De Dios El próximo Lunes 20 Estará trayéndonos El tema De Ruth Y luego Si recuerdan En la última Semana La última Semana Del mes De septiembre A partir A partir del martes 28 Hasta el sábado 2 de octubre Estaremos teniendo Dos clases Por día Se recuerdan Nuestra hermana Gabriela García Y nuestra hermana Araceli Gándara Nos estarán Compartiendo clase Esto Aunado Con el seminario Que la radio Mensaje de amor Para salvación Estará llevando a cabo Y pues nos hicieron La invitación Para tener un programa Para mujeres Es la segunda vez Que participamos Las mujeres Pero se hace La transmisión A través Aquí de Pali Mi marido Por tiempo atrás Quería hacerlo En la plataforma Y con ellos Pero le digo Jorge es que Donde se suban Las clases de mujeres Va a sonar Como que Órale aquí También predican Mujeres Junto con los hombres O así Entonces fue que Se decidió Verdad Por la plataforma Aquí de De Pali Martínez Edificándonos Entre mujeres Tendremos La necesidad De mi pueblo El primer tema Será por nuestra Hermana Gabriela García A las seis Porque no me conocieron Y nuestra hermana Araceli Pregunta ¿Cuál es tu excusa O pretexto Para no escuchar La voz de Dios? ¿Verdad? El segundo tema En el segundo día Será porque son Hijas ignorantes Por nuestra hermana Gabriela Gil A las seis de la tarde Eso será el veintinueve Miércoles veintinueve De septiembre Y nuestra hermana Araceli Gándara Empezará su clase A las siete treinta Con una pregunta ¿Cómo saber Si eres una mujer Imprudente? Una mujer necia O una mujer terca ¿Quién sabe? Dijo la hermana Paulina hace ratito Aquí no pasa eso En otras salas Ni han contado Pero aquí en el grupo No pasa eso Y la tercera clase Será el jueves treinta A las seis de la tarde Nuestra hermana Gabriela García Porque no son entendidas Porque no son entendidas Y acuérdense Que el tema de ella Es la necedad De mi pueblo Porque no son entendidas Y nuestra hermana Araceli A las siete treinta Iniciará con el tema Reconoce a Dios En todos tus caminos El viernes A las seis Nuestra hermana Gabri Nos traerá el tema Sabias Para hacer el mal Y nuestra hermana Araceli No nos traerá clases Ese viernes Hermanas Porque se recuerden Que cada primer viernes Del mes Tenemos clase De joyas De sabiduría Del taller Entonces para no romper Ahí la Como ya está Este rol No nos traerá clase Aquí en Pali Pero estará Allá En las hermanas Es de ¿De dónde están? ¿Dónde están Eva? En Maryland Hermana Maryland Y Dios mediante El sábado Dos de octubre Nuestra hermana Gabri Nos traerá el tema Porque no supieron Hacer el bien Y nuestra hermana Araceli A las siete treinta Iniciará con el tema ¿Acaso son necesarias Más señales Para venir A los pies de Cristo? Son temas Muy interesantes Hermanas Y pues el propósito Es que sigamos Aprendiendo Sigamos Meditando más En su palabra Pero como dice El pasaje Ya no quiero ser Un oidor Sino un hacedor De su palabra También Pues que Dios Les bendiga Me despido De la plataforma De Facebook Ahí hay mensajitos Para ti Pau Este Gracias hermanas Por acompañarnos Y recuerden Que sigamos orando Unas por otras Aunque de pronto No recordemos nombres Dios sí lo sabe Y al momento En que tú pides Por tu hermanas Por su necesidad Acuérdense que Dios actúa Hay un espíritu santo Ahí que está Alrededor de su pueblo Y él sabrá Cómo consolarnos Porque cuando el señor Se fue Le dejó un trabajo Recuerden Pues yo me voy Pero te dejo A un consolador Entonces Ahí lo tenemos Que Dios Los bendiga Hermanas En Facebook Y seguimos en contacto Dios los guarde Y seguimos en contacto Y seguimos en contacto